Recibimos la alarma de que un camión había colisionado subiendo el puente. Cuando llegamos al lugar, que también se hace presente el bombero de Marcos Paz, que es jurisdicción de ellos, venía el chofer solo. No sabemos las causas, pero bueno, aparentemente le hizo tijera y quedó en el bulevar y se cruzó de mano. Cuando nosotros llegamos, ya lo había estricado el bombero Marcos Paz y era traslado al hospital de Marcos Paz, pero se encontraba consciente, lúcido y sin lesiones visibles graves, digamos. Llama la atención, la verdad, el accidente. Sí, la verdad que sí, que podría haber sido peor. Por las imágenes que vas a ver en la cabina, la verdad que la sacó barato, como decimos. No tenía nada visible de gravedad, digamos. Además, bueno, agradecer que cuando se cruzó de mano no venía nadie de frente, ¿no? Sí, tal cual, eso es cuestión de suerte, así como a veces se produce otro accidente por el mismo, pero gracias a Dios no venía nadie. ¿Terminó pegándole también a la columna de alumbrado? Sí, tal cual, se cayó lo que son las luces, se cayeron porque colisionó la batea, pegó contra el poste. Bueno, y vemos que hay un operativo de tránsito importante porque la mano que va hacia Luján quedó prácticamente cortada, se puede pasar, pero muy despacito. Sí, sí, por suerte podría haber sido peor si queda totalmente destruida, pero por suerte quedó una mano. Fue al principio un poco de congestión, pero ya ahora está fluido y ya camina normal. ¿De dónde era el camión, se sabe? No, la verdad que no, ese dato no lo tenemos. Ahora, ¿cómo se sigue? Bueno, Marcos Paz agilizó el tema de una máquina y está esperando la autorización de policía para poder removerlo del lugar. Sergio, ¿y hoy también a la madrugada tuvieron otro servicio hacia el lado de Hornos? Sí, hoy tempranito, 4 de la mañana, el vuelco de un camión asistió al lugar las dos dotaciones, ambulancia y unidad de rescate, y era un camión que repartía los diarios con dos ocupantes que por suerte con golpes, pero nada de gravedad. ¿También fueron un solo vehículo que se despistó? Sí, tal cual, en la curva de Hornos, había llovido y estaba barroso, y bueno, no tomó la precaución al tomarla despacio y bueno, volcó. Gracias. 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 Gracias.